Este 20 de septiembre Hyunjin de Stray Kids asistió a un evento de Versace ya que es embajador de la marca, así como ha sido titulado el príncipe de Versace. El ídol a su llegada lució una camisa en tonos dorados y amarillos, así como un choker en el cuello y pantalones que combinaban a la perfección con su atuendo. La emoción de Stay por ver al ídol llegar no se hizo esperar, ya que emocionadas gritaron por él, así como no solo ahí saludó a sus fans, sino también cuando salió del hotel de autógrafos, nunca dejando de lado su gran amabilidad. Y como se sabe, el ídol es una de las personas favoritas de Donatella Versace, por lo cual Hyunjin no dudó en regalarle su más reciente álbum 8, así como su peluche representativo en el grupo. Donatella ante tal gesto posó con los regalos y Hyunjin no pudo ocultar su emoción y lo apenado que estaba, debido a las palabras de Donatella, las cuales no se pudieron escuchar, pero se piensa que solo tuvo cumplidos a los regalos del ídol. Asimismo, Hyunjin al término del evento no dudó en despedirse de Stay, alumbrando con su linterna desde el interior del auto que lo llevaba, ya que quizás no podía bajar la ventanilla, sin embargo, siempre demuestra su lado amable y agradecido con los fans.